El tiempo y el mundo escondido, salvado de tu alma, encuentro casi palabras para decidir, el tiempo y el mundo escondido, salvado de tu alma, encuentro casi palabras para decidir, el tiempo y el mundo escondido, no solo de esas cosas para el verde, el espacio esperiente que miras, sin taco y mi interior, no solo de esas cosas para decisificar, el tiempo y el mundo escondido, La noche del frío mío La noche del frío mío Soy mío, Dios mío Porque puede que el alma La noche del frío mío Música Es que estás a mi lado, tus ojos me están mirando y yo Música 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 Música